Hay que premiarlo, porque con toda la tranquilidad del mundo y sin ser detectado, va hasta el altar de una iglesia, toma el pan de la ofrenda y se va sin ningún problema, oiga. Miren eso, por supuesto, la astucia, la habilidad del can no ha parado de ser replicada por los usuarios en redes sociales que quedan abismados de ver cómo llega y coge el pan. Oiga Romero, lo que me costó entrenar al perro. Tú no eres de la tierra, no eres de los hombres, te presentamos el mismo, dice, tú no eres de la tierra, no eres de los hombres. ¿Qué, mi amor? El core estaba cantando y dijo, te presentamos el vino y el pan.